Son las 11.06 Guillermito, dentro de un rato habilitamos el teléfono, se van las 100 lucas de la 100 Excelente Y Calzaroto, con toda la información Todo lo que vos tenés que saber Toda y más Todo lo que te pediste de la semana ¡Ay, sí! Claro, ahora, porque vos mirás allá el reloj y dices, tres minutos para hablar ¡Sí! Todos estos papeles que vos ves acá arriba de la mesa que te muestro por YouTube Es información Es todo estudio, toda esta información Todo lo que pasó y lo que va a pasar En el mundo del gran hermano Lástima no encontrar justo el papel del cual ¿Qué vamos a hablar? ¿Sabés qué? Es el colmo ¿Sabés qué pasa? Yo estoy cansado Cumplió años furia y parece que lo festejó en el obelisco Y ahí lo ordeno a Calzaroto para ver si arranca Porque no encuentro los papeles ¿Te digo la verdad? No, no, lo que pasa es que voy a arrancar por una información más fuerte Que es furia, no lo saben, obviamente porque está encerrada Sí Que ella tiene un terreno en San Clemente del Tuyú Ah, yo iba de chico a San Clemente ¿Dónde es ella? En el barrio del Tala ¿Me estás jodiendo? ¿Qué? Ah, estás estúpido Eso es estúpido ¿Qué? Eso es estúpido ¿Qué? Yo tenía una casita en el barrio del Tala Igual que furia Bueno, ella tiene su terreno ¿Sabes que todo el tiempo estuve diciendo de dónde la conozco? ¿No será del barrio del Tala en San Clemente del Tuyo? Y capaz que cuando iban chicos, ella iba ahí, se conocen de ahí Sí, sí, somos de la misma edad ¿Pero qué es eso te iba a decir? ¿No qué? Bueno, pero Cállese la voz Con Campi ayer te pasó lo mismo Claro, y Campi también iba a San Clemente Y pues yo te digo que te pasó lo mismo No me estás escuchando No me estás escuchando Y entonces Bueno, entonces ella tenía un terreno cuando entró a la casa del hermano Mirá el plano de San Estoy a oscuras El plano de San de YouTube es espectacular Estoy a oscuras No, pero Escuchame Cerrá la ventana, dale, por favor Pero vale, viejo, mi imagen No, pero hace una cosa Prende la linterna del celular Iluminada 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 y eterna, enfurecida y tranquila Bueno, entonces Ella cuando entra en la casa Ya estamos ¿Cuál es tu sueño? Ay, apareció, mirá, ahí está ¿Cuál es tu sueño? Le dice la furia Mi sueño es ganar el dinero Y con esa plata Hacerme una casa En mi terreno de San Clemente del Tuyú Excelente Está bien Pero ¿qué pasó? ¿Qué? Le tomaron el terreno No, no El hermano de furia Denunció Se puede, pero no se puede proyectar nada Nada Se quiere El hermano de No se puede proyectar El hermano de furia se denunció Que nos tomaron el terreno en San Clemente del Tuyú Bueno, pero por suerte no lo sabe porque está en la casa Bueno Igual cuando salga a lo mejor cambió el plan Pero cuando salga se va a enterar Pero cumplió años Cumplió años y esta semana Andá al punto para que yo le diga a la gente lo que tiene que hacer Fanáticos de furia Se juntaron en el obelisco Y se raparon Y están los fans de furia Pero ¿por qué no me avisás? Yo podía haber ido Claro Y ya estoy rapado Tú ya estás Me pintaba la carita Me ponía un poco de color Unos brillos Y iba Chicos, hay gente que hace locura Con el novio de luz Nos íbamos con el novio de luz Los dos pintados Por sus ídolos hay gente que hace cosas Que uno no puede ¿Vos qué hiciste? Yo no hice nada La hermana de él ¿Qué hiciste? Bueno, mi hermana ¿Qué hizo? Era del fan club de Juate Conmigo Era vocal titular Ahí tenés ¿Había cargos? Claro Bueno, usted es la presidenta La vicepresidenta El secretario Bueno, yo hablé dos veces Con el presidente Del club de fans De Ricky Martin Tuve dos encuentros con él Uno en la puerta del Four Seasons Hermoso Y otro en la avenida Cabildo ¿Con Ricky Martin O con el fan club? Con los dos Ah, miren Pero lo que me quedó grabado Fue el presidente del club Yo con Chayanne Era la madrina De un club de fans Me enteré Vinieron las chicas Acá a la puerta del orden Y me dicen Madrina, madrina Y a mí una vez Vieron a saludar Todas las chicas fans De Ricky Martin Y luego se equivocaron ¿Por qué me vino a saludar a mí? No, porque vos una vez Estuviste con él No, que ya te vieron parecido Bueno, eso desde ya Me lo dicen permanentemente Claro 1137000100 Cosas que hiciste Por tus famosos Por tus ídolos Claro Un tatuaje Locuras Locuras Que decís Yo estuve ese día Hice tal cosa Me tatué Bueno, yo a mi casamiento Entré con una canción de soda Chicos Bueno En tu casamiento había soda Que es otra cosa Los tuviste a todos A pico seco Con el Ese que se recargaba El drago El drago Vos tenías en tu casamiento El drago El sifón drago Y mi hijo es Hernán La gente iba Había una carilla al costado Claro Cargaban el sifón Y ya grababa A vos te bañaron con un sifón Sí En tu casamiento Es que no se quería bañar Como estaba embarazada además No se quería bañar En el momento Dijeron Vení acá Te hacemos el bidetazo Pero con un sifón drago Por favor Dios La imagen ¿Cómo va a ser buena esa chica? Si arrancó así La hija digo Claro ¿Qué querés? Bueno en fin Son las 11 y 10 No se como llegamos al bidetazo de salas Pero 1137 000100 Cosas que hacés locuras Por tus ídolos La gente tiene ídolos Y hace cosas locas Como estas Hola Ale Yo soy muy fanático de Blue De la dinosaurio de Jurassic World Y me la tatué en la piel Es un montón ¿Le gustó? Se la tatué Bien, obvio ¿Qué más? Bueno, yo era fanática de Emanuel El cantante mexicano ¿No? Emanuel Y me fui a ritmo de la noche Creo que era Perseveré Cuando salí a cantar Salté la valla María Chaparro Él era el chapador ¿Se acuerdan? Sí Me sacaron los seguridad Casi me echan de programa Que se yo qué Lo intenté la segunda vez Y lo logré Y lo chapó Ah, Emanuel Ahí está Hiciste Señora solitaria Estaba bueno Esa canción se la compuso ella La vio solitaria Y la vio venir La vio venir Y la chapó ¿Qué más? Yo lo que hice Cuando era adolescente El día que murió Gilda Y bueno La llevaron al cementerio De la Chacarita Yo falté al colegio Y fui Resulta que lo pasaron Todo en vivo Por Crónica Y mi vieja me vio Un fanático Que grita como loco ¿En serio? ¿Lo tenés Miguel? No No, lo tiene para en la casa Dice que lo trae Para el sábado que viene Escuchame Ya tienes de Pisces Es muy bueno Muy bueno Y bueno Cosas que vos ¿Qué pasó? Lo mejor que le pasó Era el hermano A mi vida Lo que pase hoy Queda entre nosotros Todo queda en casa 99.9 La ciudad ¿Quiere tener un perro El poder de ese nombre? Sí Los fanáticos de Furia La ama Bueno chicos Ustedes joden El fan de Wanda Después terminó conduciendo En Paraguay Claro Dale viejo Sí O sea Paraguay Jomeguto Le mandamos un cariño